Así me gusta, sudadita, es mala, se pasa palita Han pasado par de días, par de meses Y es que a veces siento que mi corazón no lo merece Pero es que tú lo haces bien rico, baby Mami, ven en la cama, te explico, vámonos Han pasado par de días, par de meses Y es que a veces siento que mi corazón no lo merece Pero es que tú lo haces bien rico, baby Mami, ven en la cama, te explico, vámonos Con una, te rompo a ti y el bajo le rompe Caí, muñete bajo el golcón pa' mantenerlo en high La relación como boni y espai Contigo siempre es un rock, nunca me voy a ir Daimai, esa faldita corta Queja conmigo en privado, bebé, eso no importa Palen de mí, yo ando con mi corta Y me respeta hasta el cabrón que no me soporta Baja, me dice y te sigo Al pegar la luz es mejor no se ve, mantelo escondido Si tu amiga sabe, ella va a querer Si le has dicho antes Después no me culpe Algo interesante Han pasado un par de días por diez meses Y es que a veces siento que mi corazón no lo merece Pero es que tú lo haces bien rico, baby Mami, ven en la cama te explico Vámonos Ella quiere perrear como cuando Dino Y no depende de nadie, ella es millonaria de las cosas Panática del regatón y de la origen Cuatro ligas exclusivas vienen de los islas Así me gusta En sudadita En mala Se puso faldita Así me gusta En sudadita En mala Se puso faldita Han pasado par de días, par de meses Y es que a veces siento que mi corazón no lo merece Pero es que tú lo haces bien rico, baby Mami, ven en la cama te explico Vámonos Mami, ven en la cama Y en cualquier lugar Y en la cama te explico En la cama te explico Y en la cama te explico Gracias por ver el video.